Vamos al estudio de la Biblia, por favor ábrala en 2 Samuel capítulo 3, vamos a terminar con este capítulo 3 desde el 28 hasta el 39 que es el final y continuaremos con la ayuda del Señor con el capítulo 4 hoy abrimos el capítulo 4 desde el 1 hasta el 9, nuestro hermano Lester le da lectura a la palabra de Dios Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová para siempre de la sangre de Acner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joac y sobre toda la casa de su padre que nunca falte de la casa de Jehová, quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan Joac pues y Abisai y su hermano mataron a Acner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos en la batalla de Gabaón entonces David dijo David a Joac y a todo el pueblo que con él estaba Rasgá vuestro vestido y ceñío de silicio y haced duelo delante de Acner y el rey David iba detrás del féretro y sepultaron a Acner en Hebrón y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Acner y lloró también todo el pueblo Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra ahora háblanos en esta primera enseñanza en la voz de nuestro pastor Jaime Vans Puerta y de todos los pastores y hermanos que vamos a disertar tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén toda la gloria sea para el Señor mis amados hermanos que cosa terrible cuando el pastor dice algo y tiene dentro de sus oficiales gentes contrarios adversarios que piensan de otra manera Pedro siempre le estaba llevando la contraria a Jesucristo el salvador del mundo Juan y Jacobo también metieron la pata una vez Jesús los mandó que fueran a preparar el camino para su visita en una ciudad de Samaria y los samaritanos se endiablaron no quisieron recibir al Señor y regresaron Juan y Jacobo oiga aquella gente que siempre andaba con Jesús que estaban ahí al lado del Señor pegadito cada vez que el Señor iba a hacer un milagro grande a quien llevaba consigo Pedro, Juan y Jacobo hermano pero esta gente regresaron empeluscados y le llegaron a Jesucristo y le dijeron Señor los samaritanos no quieren recibirte no te quieren recibir nos dijeron sigan su camino en hebreo se dice ajuxa váyanse lárguense de aquí es una palabra fuerte ellos le dijeron Señor será que nos das permiso para que nosotros clamemos a Dios como hizo el profeta Elías le caiga candela del cielo y los consuma a todo a todito que se vuelvan cenizas Señor nos da permiso Señor para hacer una buena oración de fe Jesús le dijo ustedes no saben ni de que espíritu son el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas sino a salvar las almas como van a quemar ustedes esa gente y saben como se van a llamar de ahora en adelante de aquí en adelante yo los voy a llamar a ustedes Boanerge Boanerge significa hijos del trueno hijos de candela digo que es triste amados hermanos cuando un pastor amoroso tiene unos oficiales endiablados un pastor amoroso que ayuna ora se fuerza para que crezca la iglesia ah pero dentro de la congregación hay unas viejotas santurronas que cuando llega alguna hermanita por ahí con los vestiditos cortos porque es una mundana que se viene a entregar al Señor la miran de abajo para arriba y le dice usted cree que esto es un prostíbulo aquí no se puede entrar con falda corta sabe dice pero hermana es que yo yo vengo a entregarme yo soy mundana bueno si es mundana no me interesa usted se me va de aquí y viene cuando tenga un vestido largo ay hermana pues no vendré nunca porque la verdad es que yo ni tengo vestido largo sabe una cosa hermana yo siempre usaba pantalones y por respeto me puse esta faldita para venir aquí porque yo sé que las evangélicas no se ponen pantalones pero no sabía hermana que no se podía entrar así como estoy de todas maneras muchas gracias por la por la despedida que me está dando y yo me voy y esa mundana se va con el corazón destrozado porque ella viene de sufrir en el mundo de andar en el pecado donde sufren tantas cosas y viene buscando amor buscando consuelo entre los evangélicos y se encuentran con una viejita cascarrabia santurrona porque no le regalas un vestido tuyo porque no le regalas un vestido tuyo piazo de maluca hermano yo eso no lo veo bien tampoco le estoy diciendo a las hermanas que se pongan unas unas minifaldas y se vengan con minifaldas perculto no eso no es lo que estoy diciendo estoy diciendo que es lamentable es triste es incómodo desagradable cuando un pastor amoroso que quiere que su iglesia crezca cuesta tanto para conseguir una alma una oveja pero facilito esa gente que no tienen amor están orando para que Dios le mande candela al barrio y que queme a todo el barrio pero como van a quemar el barrio que el Señor reprenda al diablo hermano Jesús le dijo ustedes no saben de que espíritu son el hijo del hombre no vino a perder las almas sino a salvar las almas estoy contando esto por la situación que aquí Joab y su hermano y su hermano hermano le han caído encima al pobre al pobre Abner Joab y Abisai le cayeron encima Abner y lo mataron habiéndolo perdonado David David lo perdonó David le hizo un banquete el hombre vino arrepentido el viernes estudiamos que Abner vino arrepentido a reconciliarse con David y a entregarle las once tribus que andaban a la desbandada detrás de Ivoset aquí viene Abner a entregarle el botín a hacer la paz con David ya ya ese ya ese Abner había hablado mis amados hermanos con los benjaminitas con las con las once tribus de Israel porque David estaba reinando sobre una sola tribu chiquitica sobre Judá pero él no peleaba con nadie él sabía que Dios lo había nombrado rey y que algún día iba a ser rey pero no estaba apurado por acabar con la casa de Saúl por cuanto Saúl había sido un ungido de Jehová él esperaba en Dios Dios dijo que yo voy a ser rey no sé cuándo pero yo sé que voy a ser rey pero cuando Dios quiera no cuando yo quiera yo no voy a pelear con la casa de mi señor Saúl el ungido de Dios aunque se murió pero yo lo respeto como el ungido de Dios hermano después que David lo despide en paz se va a Abner en paz viene Joab y su hermano y lo llama Joab y Abisai ven Abner que tenemos que decirte un secreto ya tú eres amigo de nosotros ya tú hiciste la paz con el rey David ahora nosotros también queremos hacer la paz contigo hermano y cuando viene Abner abrazarse con ellos le han metido una tremenda espada por aquí por la barriga por la costilla número 5 por ahí lo chusearon hacia arriba lo traspasaron por dentro y el pobrecito Abner que se había despedido en paz con la barriga llena porque le hicieron un tremendo banquete David y su gente le han hecho un banquete ahora resulta que el banquete se lo sacaron hermano por aquí con una tremenda espada le han metido esa espada por la barriga y cayó Abner muerto esto para David fue un dolor muy grande porque él sabe que Abner es parte del pueblo de Dios David no quiere dividir el pueblo de Dios David quiere unificarlo ay Dios santo como quedo yo delante del pueblo van a creer que soy un hipócrita que después que le hago un gran banquete lo mando a matar con mi ministro de defensa Joab y con su asistente hermano Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos no hay necesidad de que nos embarremos las manos con sangre no hay necesidad de que nos embarremos el alma con chisme hablando mal de los demás vamos a aprender el camino del amor el camino de la mansedumbre el camino de la humildad esto a David le cayó pero muy mal de eso se trata la lección de hoy hermano cuando un ministro de Dios cuando un pastor cuando un jefe de zona cuando un anciano tiene un espíritu pacífico pero al alrededor tiene unos alacranes alrededor tiene unos cangrejos alrededor tiene unos cocodrilos con la boca grande espantando las ovejas el pobre hombre llamando las almas y las viejas cascarrabias espantando a las mundanas que vienen a comenzar una vida nueva en la viña del señor hermano permita a Dios que la reflexión de hoy nos ayude a recapacitar si usted de esa persona cascarrabia que está alrededor del pastor espantando espantando los pescaditos el pastor es un pescador y usted está echándole palo al agua tirándole piedras al río cuando va a crecer esa misión esa misión no va a crecer nunca hasta que el señor quite a esos caimanes boca grande esos caras de tigre esos caras de leones hermano por el amor de Dios reciba el consejo que hoy le doy con toda mi alma y se lo digo porque yo soy pastor yo soy pastor hermano y cuantas cosas he visto alrededor de mi gracias a Dios que yo siempre he procurado rodearme de los más tonticos cuando yo veo un tipo así demasiado avispado lo mando por allá lejos y yo me quedo con los cachirapos yo me quedo con los cachirapitos yo me quedo con la gente humilde con la gente sencilla porque porque la biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes yo prefiero andar amados hermanos con un cachirapito por ahí que si le digo hermano vamos a orar hace rato que no oramos porque ya está con la cabeza en el suelo y yo también orándole al señor ayúdanos hoy no se entrega a nadie señor que cuenta te vamos a dar en el día del juicio señor ayúdanos que venga alguno y se entregue al señor dios mío hoy he perdido el día no se me entregado a nadie ayúdame ore ore hermano ore usted como que se me está durmiendo y el hermanito ahí orando señor que se entreguen que se entreguen a mí travieso de verdad un nieto pero travieso de esos nietos que por nada ya explotan yo lo estaba cazando yo dije dios me va a ayudar para enderezar este este nieto cascarrabia y un día me llega el nietecito ahí donde yo estoy en mi cuartico en mi cuartico de oración y de oficina donde yo paso el día y cuando veo que entra el muchachito le digo no quieres un paquetico de galletas si mi abuelo yo quiero aquí tienes un paquetico de galletas pero no no las podemos comer todavía vamos a orar vamos a compartir el cuero viejo mira yo pongo el cuero viejo así y tú tú coges la mitad y yo cojo la mitad y vamos a orar aquí vamos a orar para que el señor nos saque de adentro la rabia que nosotros no seamos unos cascarrabia vamos a orar para que seamos gente alegre que nosotros seamos una bendición que nadie nos vea como si fuéramos unos perros con mal de rabia que nadie nos vea como unos tigres vamos a orar pega la cabeza pega la cabeza hay que pegar la cabeza mi nieto y él pegó la cabeza ahora vamos a repetir esta oración le hice una oración pero bien larga al nieto hermano cuando terminé la oración bien larga el nieto no se me quedó dormido él estaba repitiendo la oración conmigo le dije bueno nieto ahora ya ya usted es como yo ya usted es un hombre de oración ahora usted tiene que ir enseñar a su hermanito a orar y usted va a buscar un cuero viejo lo que yo hice con usted usted lo va a hacer con su hermanito hermano ahora el muchachito es pastor el muchachito está pastoreando a su hermanito y ahora su hermanito ya sabe orar que la gloria sea nunca maltrate a su nieto nunca maltrate a su hijo dele ejemplo pero ejemplo de mansedumbre ejemplo de humildad y usted verá los resultados más adelante en el camino yo que se lo digo yo que se lo digo me toca mis amados hermanos el versículo 28 hasta el 30 mira lo que pasó aquí cuando David supo después de esto que fue lo que supo él supo que Joab y su hermano Abisai mataron a Zahel mataron a Abner cuando él supo que estos hombres mataron pero si yo lo despedí en paz como es posible que estos malvados lo hayan matado cuando él lo supo dijo como dijo en el versículo 28 mi Juan inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner hijo de Ner caiga sobre la cabeza de Joab aquí le echó una tremenda maldición a ese violento que fue lo que pidió que le cayera en la cabeza hermano Lester y sobre toda la casa de su padre que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo oiga que nunca falte una flujosa un flujoso en la casa de la descendencia de la familia de Joab y de su hermano que más ni leproso ni leproso que siempre haya llagosos leproso hediondos en la descendencia de Joab el violento que ha matado a ese pobre Abner después que yo hice la paz con él ni quien ande con vacuio ni quien ande con un bastoncito arrastrando los pies agarrado de un palo agarrado de una andadera que no falte dentro de su familia los que anden arrecostados de un garabato ni quien muera a espada ni quien que se maten unos con otros que sus hijos sus hermanos sus familias se vuelvan locos y se maten unos con otros porque lo que ha hecho es una cosa muy fea que me puede traer a mí un mal nombre ni quien tenga falta de pan ni quien pase hambre que le falta que todas esas maldiciones le caigan encima a Joab y a su familia por su gran maldad matando un hombre pacífico que vino a reconciliarse conmigo Joab pues y Avisaí y su hermano mataron a Agner porque él había dado muerte a Asael hermano de ellos en la batalla de Gabau hay gente amados hermanos que llevan la amargura por dentro hay familias que se destruyen de generación en generación a que él me mató a mi bisabuelo y yo tengo que vengarme oiga pero le mató a su bisabuelo usted ni conoció a su bisabuelo cuando van ustedes a entrar en paz hay familias amados hermanos que se han destruido yo te mato uno tú me matas dos yo te mato tres tú me matas dos yo me matas uno yo te mato uno y así se van acabando y el que goza es el diablo que el señor lo reprenda la biblia dice que nuestro adversario el diablo ha venido a robar a matar y a destruir a eso ha venido el maligno y nosotros no somos sirvientes del maligno para estarnos matando los unos a los otros hay muchas formas de matar no solamente se mata con un cuchillito con un machete con un garrote con una pistola con una escopeta se puede matar también con la lengua cuando yo desanimo a mi esposa cuando tú desanimas a tu marido cuando tú le dices a tu hijo mamarracho tú no vas a servir para nada tú vas a ser un escarabajo no no le diga eso dígale hijo usted va a ser un gran veterano de la biblia usted va a ser un gran predicador usted va a ser un gran evangelista usted va a ser un gran maestro de la palabra de Dios usted va a ser un gran ganador de alma usted va a ser un gran jefe no se oye el amén amén gloria a Dios 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 ok que Dios los continúe bendiciendo ahora me corresponde explicar el verso 31 el verso 32 y dice de esta forma entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba ragá vuestros vestidos y ceñíos de silicio y hace duelo delante de Acner y el rey David iba detrás del féretro y se juntaron y sepultaron a Acner en Hebrón y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Acner y lloró también todo el pueblo que tremendo es la venganza verdad vemos a Joab como mata este hombre juntamente con su hermano Abisair yo quiero decirle a todos los que nos están viendo que nos están escuchando que la venganza no es buena David está construyendo está afirmando el reino otra vez Acner viene le pide perdón a David y David lo perdona porque un reino yo quiero decirle a todos los que nos están viendo y escuchando no se afirma en venganza los reinos se afirma en amor de ese cuenta que cuando Jesucristo vino a la tierra vino a afirmar el reino de los cielos con su creación y lo afirmó fue amando aun cuando murió en la cruz del calvario golpeado y vituperado por muchas personas murió perdonando porque él estaba afirmando el reino con amor de la misma forma está David afirmando su reino y perdona a Acner pero vemos que entre sus generales había uno que odiaba a Acner David también podría haber tenido razones para enjuiciar a Acner aunque Acner fue jefe de David David sirvió a Acner Acner también fue de los que juntaron un pelotón para perseguir a David David también tenía sus motivos para odiar a este hombre mas no lo odiaba lo perdonó lo amó y Joás no tuvo la misma intención con este hombre sabemos que a Asael en dos oportunidades Acner le abierta y le dice que se vaya que lo deje en paz este hombre quiso seguir a Acner para matarlo y Acner lo mató pues o sea prácticamente no había intención de Acner para matar a Asael y aún así tuvo que matarlo porque Asael venía para matar a Acner ahora vemos a Joab y a Bisay que quisieron vengar la muerte de su hermano y la vengaron mataron a Acner pero la intención del rey David no era esa la intención del rey David era otra ahora cuando él oye esta noticia dice que le dijo a todos los que con él estaban que rasgaran los vestidos y que se ciñeran de silicio y dice y hacer duelo delante de Acner y el rey David iba detrás del féretro o sea que David iba comandando aquel luto que llevaban por la muerte de Acner y sepultaron a Acner en Hebrón y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Acner y lloró también todo el pueblo estamos viendo como este hombre David aunque sus enemigos se levantaban contra él él terminaba amando a sus enemigos nosotros también tenemos que amar bendecir a aquellos que nos maldicen aquellos que nos aborrecen amarlo y si necesitan algo nosotros vamos a proveerle si tienen sed vamos a darle de beber agua si tienen hambre vamos a darle de comer porque como dije al principio los reinos no se afirman en venganza no se afirman en odio el reino se afirma en amor usted pastor aunque estén hablando de usted ámelos para que usted vea como la iglesia crece cuando estén maldiciéndolo bendiga para que vea como el pueblo crece tenía David todos los motivos necesarios para odiar a Saúl para odiar a Acner y aún así él él los amó él los perdonó y vemos la diferencia la gran diferencia entre Joab y David el corazón de David la apariencia de David una apariencia hermosa Dios mismo da testimonio del corazón de David ahora que se dice de Joab por culpa de él por causa de él ahora toda su familia no va a faltar leproso no va a faltar quien padezca de flujo quien supurepus no va a faltar quien padezca hambre imagínese por tener un corazón vengativo usted que me está viendo usted que me está escuchando ustedes que me están escuchando en los barrios que viven matándose uno entre otro mire entre ustedes debe existir el perdón para que la sociedad no caiga para que los barrios que no se destruyan entre sí ustedes que me están viendo ustedes saben que con ustedes estoy hablando que se están armando que se están crujiendo de dientes porque sienten odio yo quiero decirle que Cristo murió por todos nosotros nos amó aunque no había uno que buscara Dios aunque no había uno que hiciera lo bueno aunque no había uno que tuviera la mirada puesta arriba en las cosas celestiales aún así el Padre envió a su Hijo a la tierra a morir por nosotros porque su amor es inmenso porque su amor es grande el reino no se afirma en venganza el reino se afirma en amor usted que me está viendo y es del gobierno es de instituciones y estar armando a los delincuentes para que se maten entre sí no haga eso ármelos con la Biblia ármelos con tratados para que se amen para que el pueblo subsista la venganza no es buena vamos a aprender a amarnos unos a otros para que nos multipliquemos y el reino de Dios crezca de una manera sobrenatural que Dios le bendiga y que Dios le guarde amén que Dios nos bendiga amén me corresponde el 36 y el 37 y dice así todo el pueblo supo esto y le agradó pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Ner hijo de Ner bueno vemos como estamos estudiando en esta mañana el tremendo ejemplo pues que está dando el salmista David aquí en una conducta pues intachable como rey en este aspecto porque la situación estaba bien difícil para él porque como él era el rey y este este general Joak y su hermano habían cometido un crimen prácticamente porque ciertamente ellos tenían resentimiento y algún motivo porque dice que que Ner había matado a un hermano de ellos pero él no lo mató sino en una batalla y en batalla bueno era una guerra pero en cambio ellos si lo hicieron ya con venganza con con alevosía y yo creo que esto es como un gran ejemplo para cada uno de nosotros siempre van a haber problemas siempre van a haber dificultades siempre nos van a ofender o nosotros también vamos a ofender a otros porque la Biblia dice que es imposible que no vengan los tropiezos siempre van a venir los tropiezos de una o de otra manera pero hay que ver entonces que actitud vamos a tomar nosotros cuando nos toque enfrentar una situación como la que estaba enfrentando el rey David porque todo el pueblo estaba viendo el pueblo quería que él comiera porque era el rey por consideración siempre a las autoridades uno las considera siempre uno considera a su pastor considera a su hermano o a las autoridades uno siempre quiere lo mejor para ellos pero él en este caso sabía que no podía hacer esto de ponerse a celebrar porque la situación estaba bien difícil muy tensa la situación y él usó de misericordia verdaderamente David era un hombre como dice la escritura que tenía el corazón conforme al corazón de Dios no era que no se equivocaba sino que cuando en verdad entendía que había que hacer misericordia él hacía misericordia y él lloró y lamentó la muerte de este general porque verdaderamente él lo había perdonado y ya había olvidado pues todas aquellas cosas yo creo que es un ejemplo muy grande hoy en día para nosotros si hemos sido ofendidos por alguien yo creo que el deber es perdonar perdonar significa que aunque nos hayan ofendido nosotros no tomemos eso como un arma sino más bien que reconozcamos que la Biblia dice que la honra del sabio es pasar por alto las ofensas las ofensas duelen las ofensas dejan herida pero no nos conviene guardar las ofensas vamos más bien como dice la escritura bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios no vamos a guardar rencor no vamos a guardar las ofensas que se nos han hecho sino más bien vamos a actuar con sabiduría yo creo que esto que Dios nos está enseñando hoy es una gran enseñanza y dice que aún el pueblo entendió que verdaderamente David no era el culpable de aquel asesinato sino que eran sus generales que habían desobedecido a la orden y que ellos estaban cobrando venganza por su propia mano entonces Dios nos da un ejemplo hoy de perdón de misericordia de rectitud y de hacer la voluntad del Señor y Dios siempre nos va a dar la victoria porque la Biblia dice que el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos que Dios nos bendiga que Dios nos guarde vamos ahora a la conclusión de este matutino listos para recibir la conclusión en labios del doctor Jaime Vance Puertas quien nos va a bendecir hoy a través de la palabra en la conclusión será Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 estudiamos el versículo 26 y 27 allí el Señor nos va a ministrar hoy deténgase para que oiga lo que Dios tiene para usted el día de hoy nuestro hermano Lester Noriega le da lectura a la palabra del Señor amén leemos con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión de tal es vana la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracia hemos leído tu palabra la conclusión en esta mañana háblanos a través de ella en los labios del Pastor Jaime Vans Puerta en el nombre de Jesús amén y amén toda la gloria sea para el Señor hay gente que no entiende lo que es religión estoy seguro que con esta explicación sencilla a usted se le va a aclarar la imagen mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 26 dígalo conmigo si alguno se cree religioso entre vosotros si alguno se cree religioso entre vosotros dígalo fuerte si alguno se cree religioso se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua si alguno se cree religioso pero no frena su lengua tiene la lengua suelta esa lengua no tiene freno no tiene volante no tiene control pero él se cree religioso ella se cree religiosa Que dice la Biblia acerca de esa persona que se cree religioso entre nosotros Pero tiene la lengua racha más larga que una carretera Si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón Oiga el que se cree religioso y no le pone freno a la lengua aquí dice que está engañando su corazón Se está engañando a él mismo, él cree que es religioso pero como no tiene freno en la lengua Mire la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado La Biblia dice que aún los necios cuando callan son contados por sabios Una persona que se cree religioso pero no tiene control en la lengua Apenas abre la boca ya está hablando mal del prójimo, está hablando mal del otro, está insultando a la gente Pero él se cree religioso porque se viste de religioso o porque estudió para religioso O porque tiene un título de religioso o porque le dieron un cargo de religioso No me estoy refiriendo a ninguna religión en particular, estoy hablando de todo Aquí dice si alguno se cree religioso entre vosotros pero no refrena su lengua La religión de esa persona es vana ¿Qué significa vana? Una naranja que usted le exprime y no echa nada, nada, nada Una vaca que no da leche es una vaca vana Un bagazo de caña después que lo han exprimido una, dos, tres, cuatro veces Ya lo que quedan son las mechitas como el algodón Eso es un bagazo vano Eso no tiene nada por dentro Así compara Dios a la persona Sea hombre, sea mujer, sea joven, sea viejo Que no refrena su lengua Esa religión es vana Ahora el último versículo que es el versículo 27 dice La religión pura y sin macula O sea sin mancha La religión pura y sin mancha es esta Vamos a ver cuál es esa religión Diga conmigo Visitar a los huérfanos y a las viudas Visitar a los huérfanos y a las viudas En sus tribulaciones En sus tribulaciones Y mantenerse Y mantenerse Sin mancha Sin mancha Del mundo Del mundo La religión pura La religión verdadera Aquí no tiene un chapapote Una etiqueta Esta es la religión verdadera La tal, la cual No, no, no La religión se mide Y se evalúa Por las obras Que usted está haciendo Aquí dice que la religión Pura y sin mancha Delante de Dios Es visitar a los huérfanos Visitar a las viudas Socorrerlos en sus necesidades Y mantenerse Sin mancha De este mundo Que no vaya usted Cargando por aquí Pecado Y pecado Y pecado Ofendiendo a los demás Dos religiones Trajo Dios Desde el cielo La primera fue El judaísmo Cuando no había Religión en el mundo Dios le entregó El judaísmo A nuestro hermano Moisés Ese judaísmo Hace tres mil Quinientos años Llegó a la tierra Y estuvo Amados hermanos Hasta que apareció El Mesías El salvador Del mundo Cuando apareció El Mesías El salvador Del mundo El trajo La segunda Religión Una religión Es volver A ligar Algo que estaba Roto Empatar un puente Destruido Religión Significa Volver A ligar La palabra Religión Viene del latín Religus Que significa Volver a unir Volver A empatar Se rompió La comunión Con Dios Por causa Del pecado En el huerto Del Edén Luego Dios Volvió A empatarla Por medio Del judaísmo Pero el judaísmo Era algo Limitado Era algo Dentro Dentro Del sombrero Solamente Para los Hebreos Para los Hebreos Era el judaísmo De donde Dios Iba a sacar Al Mesías El salvador Del mundo Primera religión El judaísmo Eso duró Hasta que apareció Jesucristo Mis amados hermanos Hace dos mil años Mil quinientos años Duró el judaísmo En acción Pero cuando apareció Jesucristo Se acabó El judaísmo Y comenzó Entonces El evangelio De Jesucristo Pero el evangelio Es más sencillo Que el judaísmo Porque el evangelio Solamente te pide Que ames a Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Esa es La religión Verdadera Jesucristo Dijo Oíste Que fue dicho Amarás A tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Diente por diente Ojo por ojo Eso era en el judaísmo Pero a nosotros Se nos manda Perdonar A nosotros Se nos manda Amar a nuestros Enemigos A nosotros Nos manda Hacer el bien A los que nos Ultrajan Y nos persigan La Biblia dice Porque si hacéis bien A los que os aman A vuestros hermanos Solamente Que recompensa Tendréis No hacen así También los publicanos Y los pecadores Sed pues vosotros Perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Que hace que el sol Salga Sobre buenos Y malos Y el manda La lluvia Del cielo Sobre justos E injustos La perfección Está en que nosotros Amemos A los que nos odian A los que no nos aman Que no guardemos Rencor Esta es la religión Pura Y sin mancha Hacer el bien Sin mirar a quien Servir al prójimo Amarlos a ellos Como a nosotros mismos Si usted está haciendo eso Que Dios me lo bendiga Me voy con la esperanza De encontrarnos En el cielo Esa es la religión Pura Y sin mancha Visitar a los huérfanos A las viudas Mantenerse sin mancha Del mundo Como me mantengo Sin mancha del mundo Obedeciendo A la palabra del Señor Creyendo En mi Señor Jesucristo Y compartiendo Su amor Con todos Los que me rodean Estás de acuerdo Cielito Si señor Gloria a Dios 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 Santiago 1 21 Por lo cual Desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Recibí con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Nuestras almas Gloria a Dios ¿Verdad? Acabemos el libro de Santiago ¿Verdad? Santiago le estaba hablando A su tribu ¿Verdad? A las doce tribus Él le decía Que desecharan Que votara toda mala Malicia Influencia Malas cosas Aquí vemos La concupiscencia ¿Verdad? Como llegaba ¿Verdad? Que desecharan Todos esos malos pensamientos Esos malos deseos Reprimidos Si vamos A la Biblia Nos lleva A Caín Fíjense Caín dejó allí Entrar la concupiscencia A su mente ¿Verdad? Los malos deseos Inmoderados ¿Y qué pasó con Caín? Caín mató a su hermano Gloria a Dios ¿Verdad? Fíjense Aquí nos dice Que si nosotros Aceptamos la palabra Implantada Con macedumbre Con humildad Nosotros vamos A ver La gloria De Dios Nosotros vamos Hermanos A poder ser Nuestras almas Salvas Que no nos pase Como Caín Que dejó entrar Hermano El enojo La malicia Yo me imagino Yo me imagino a Caín Cuando Cuando el Señor Agradó la ofrenda De su hermano Yo me imagino Él pensando ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no agradó La mía? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Verdad? Que Dios Que Dios Tenga misericordia De cada uno De nosotros Y nos ayude Amén Que Dios me le bendiga Hermano Estamos en el 22 Que dice Aquí el Señor Nos está hablando Que los que tenemos Conocimiento de la palabra Los que hemos recibido A Jesucristo Debemos hacer Como Él nos ha enviado A hacer Recuerden que la palabra Ser Viene sinónimo De crear De obrar De practicar Como nos dice En el libro De Proverbios 25 Nos habla Dice Si aquel que aborrece Si aquel que te aborrece Tuviera hambre Dale de comer pan Si tuviere fe Dale de beber agua Aquí el Señor Nos está enviando A practicar La justicia de Dios Con el necesitado Con la viuda Con el huérfano Hermanos Tenemos conocimiento De que Dios dice Que vosotros Sois mis amigos Y hacer Lo que os digo Entonces el Señor Nos ha enviado esto A hacer A realizar A practicar La palabra de verdad Dios me les bendiga Y les guarde Ha llegado el momento Mis amados hermanos De arreglar Nuestra cuenta Con Dios Ha llegado el momento De poner por obra Todo lo que hemos Escuchado Para que no nos agarre El lazo Que está predicando Nuestra hermana Lady Mar El que oye La palabra Pero no la pone Por obra Se le mete Por aquí Por el oído Derecho Y pum Sale por el otro lado Eso no sirve Para nada Es necesario Que esta palabra Se quede En el corazón Para siempre Hay un versículo Que marcó Mi vida Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 20 Anotenlo Que este es El versículo Lo más importante De la Biblia Oigan bien Apocalipsis Capítulo 3 Los bomberos Anoten Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 20 Aquí tenemos Los bomberos De la universidad Estos son Bomberos Voluntarios Ellos estudiaron En la universidad Se graduaron Tienen sus Trabajos Afuera Trabajan Afuera Pero siguen De bomberos Voluntarios En la universidad Que Dios Bendiga Los bomberos Voluntarios Hoy tenemos Aquí la visita De nuestros Hermanos Bomberos Voluntarios Vamos a arreglar La cuenta Con Dios Voluntariamente Llegó el momento Mis amados Hermanos De amarrar La leña Sobre el burro Para que no se Caiga Señor Como vamos A arreglar Las cuentas Con Dios Recibiendo A Jesucristo En nuestros Corazones Este versículo Marcó Mi vida Siendo joven Me ha acompañado Hasta hoy Y seguirá Conmigo Hasta la eternidad Este es Mi pasaporte Para ir Al cielo Diga conmigo Jesucristo Dice Jesucristo Dice Yo Yo Estoy en la puerta De tu corazón De tu corazón Llamando Llamando Jesús está tocando En la puerta De tu corazón Si tú tienes 40 años El Señor Desde la edad De 7 años Cuando se abrió Tu mente Cuando comenzaste A discernir Entre lo bueno Y lo malo Comenzó Jesucristo A tocar La puerta De tu corazón Y cuando un amigo Toca la puerta De la casa Si uno lo identifica Que es el mejor amigo Que debe hacer Juan Cuando el mejor amigo Toca la puerta Que debemos hacer Abrirle la puerta Y decirle Que pase adelante Abrir la puerta Y decirle Bienvenido Pase adelante Siéntese Siéntese Quédese aquí Todo el tiempo Que quiera Si es el mejor amigo No hay mejor amigo Que Jesucristo Y Él está tocando En la puerta De nuestro corazón Él quiere entrar Él quiere lavar Nuestros pecados Él quiere escribir Nuestro nombre En el libro De la vida Para que seguir esperando Este es el mejor momento Para abrir voluntariamente La puerta De nuestro corazón Aquí no hay pataleo Aquí todos vamos a recibir al Señor Y yo no me quedo por fuera El primero que se mete En el saco de la bendición Es este viejito Cabeza blanca Que les está hablando Póngase la mano En el corazón Incline la cabeza Cierre los ojos Y repite esta oración Conmigo Esta oración Va a marcar su vida Esta oración Lo va a convertir En un discípulo De Jesucristo En un hijo Verdadero De Dios Diga conmigo Y dígalo con voz fuerte Que nos oigan en el cielo Diga conmigo Dios mío Dios mío Cierre los ojos Cierre los ojos Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor Reconociendo Reconociendo Que Jesús Es el Mesías Es el Mesías El Salvador El Salvador Del mundo El hijo de Dios El hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Yo Yo Estaba perdido Estaba perdido Jesús Me encontró Me encontró Yo abro la puerta Yo abro la puerta De mi corazón De mi corazón Señor Jesús Señor Jesús Bienvenido Bienvenido Entra en mi corazón Entra en mi corazón Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Salva mi alma Salva mi alma Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Yo no quiero perder Yo no quiero perder En ese infierno terrible En ese infierno terrible En ese infierno terrible Donde el fuego no se apaga Y el gusano nunca muere Señor Jesús Señor Jesús Sálvame Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Como mi salvador Quédate en mi corazón En mi corazón Para siempre Para siempre Confieso con mi boca Confieso con mi boca Que tú Que tú Moriste por mis pecados Para salvarme del infierno Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Salva mi familia Injértame Injértame En la familia De Dios Tú resucitaste Al tercer día Subiste a los cielos Estás sentado A la diestra del Padre Y de allí has de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Señor Jesús Mañana Cuando yo parta De este mundo Quiero irme contigo Que ángeles del cielo Vengan a buscar mi alma Para llevarme A la patria celestial Injértame En la familia de Dios Dame el gozo De la salvación Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Dios mío Recibeme como tú Yo te recibo Como mi Padre Para siempre En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.